El nuevo integrante de la familia Moto G es el Moto G7 Power. Este es un equipo que por primera vez llega a la línea y es un equipo enfocado en la duración de la batería. A diferencia de sus compañeros, del Moto G7 Plus, el Moto G7 o el Moto G7 Play, tiene una batería de 5000 amperios, lo cual le va a dar mucho más de un día de uso. De resto, pues vemos un equipo que, en cuanto a especificaciones, se parece mucho al Moto G7, pero eso sí, tiene la batería mayor y si no tiene una cámara trasera, es decir, no tiene las dos cámaras como la habíamos visto en el Moto G7, pero el resto tiene un diseño similar, tiene algo que ellos llaman una curvatura 3D, una cubierta trasera que es de vidrio, tiene el lector de huellas en la parte trasera y bueno, en esta oportunidad también vemos una muesca mucho más grande de lo que tienen sus compañeros más desarrollados, pero el resto cuenta, digamos que con una misma experiencia como la que tiene el Moto G7. Digamos que su propuesta de valor simplemente está basada en una mayor duración de batería. Como podemos ver, pues es un equipo un poco más grueso también, pues claramente por la presencia de una batería más grande y su cámara además no sobresale tanto por esa misma grosor. De resto, pues bueno, esperamos que este equipo llegue en marzo a Colombia, todavía el precio no se conoce, lo han dicho que en marzo lo dirán, pero bueno, pronto lo tendremos en nuestro país y vamos a poder conocer más sobre él.